¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo un pelín especial, un pelín diferente a lo que os tenemos aquí acostumbrados. Es un 4.0 con el señor Derrick Roca. ¿Qué tal, Derrick? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues bueno, la cosa es que vamos a probar los Ronaldo Breaking Record en un face-off y hay unas reglas un pelín especiales, un pelín específicas. Entonces, solo podemos marcar gol con Cristiano, yo tengo que poner a Villa y él tiene que poner a Matuidi porque son jugadores que son tops y bueno, en cualquier caso estarían seguramente en las alineaciones. Y él me puso una regla que es que tengo que jugar con tres centrales, o sea, con tres defensas, y yo le puse la regla a él que tiene que jugar con dos delanteros. Entonces, bueno, obligatoriamente. Así que no le queden todos los manos al Cristiano y que se vea un poquitín obligado a tener que compartir su ego con otro punta. Que en este caso ha sido un falso punta porque he puesto al señor Bale de delantero con el DSDD. Y nada, vamos a empezar, ¿no lo pi? Sí, sí, sí. Tú dale calor y suerte, manes. A ver qué tal va. Igualmente, suerte. Vamos allá. A ver si no me da mucha cañina aquí Derrick. Nah, 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 nah. Madre mía. Ay, bueno, decir que esto es la ida, que va a haber ida y vuelta. Exactamente. Que va a ser en mi canal. Exactamente. Que va a ser un par de partidos y de vuelta que se me iba la bola. Estoy en la ida y la vuelta será en el canal de Derrick. Con lo cual, pues, digamos que es como una final de Supercopa de España y a doble partido. Exactamente. A ver cuál es el Cristiano. Ay, 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 ay. Ahora sí, venga. A los tres, manes. Ay, Dios. Y funcionamos. Qué grande. Qué grande, barán. Ay, Fulquier, por favor. Que siga. Madre mía. El cuidador del césped. Xavi, madre mía. ¿Cómo está Ronaldo? Toma por favor. ¿Está bien regado o qué? El cuidador del césped. Madre mía. Él me tiene que horralar el cabrón del Eropi. Bien, bien, bien. Me gustó, me gustó. Fulquier. Bueno, no va mal. A ver, para la medida que tiene no va mal. Lo que pasa es que es bastante sidoso comparado con Jordi Alba, con Marcelo. Bueno, evidentemente. Madre mía, Ronaldo, qué bien. Lo vestiendo a todos ellos y echándolas fuera. Perfecto. Fuera de fondo, sí. Vamos, Dieguito. Para arriba. Compartimos portero. Sí. Probaste los shift y los shift. Entonces el rollo. Qué va, tío. Yo me tocó el otro día el shift de Diego Alves. Y la droga, ¿no? No lo he probado. Ay, Dios, el saque. Te juro que le he apretado para sacarla a Modric, ¿eh? O sea, por arriba, pero lo ha sacado por abajo y es que madre mía. Vale, vale, vale. Vamos, mira, anda por tu vida. Ay, ¿qué? ¿Qué hace? ¡Eh! Pero. No, qué asco. Me encanta, tío. No hace estas cosas del juego. Es que... ¿Y una cosa? Yo es que me lo tomo a risa, tío. Vale, me albaje moviéndola. Fácil. Bien, bien, Suárez ahí, de MCO. Eh, pero bueno. El furquieres iba a fuego, ¿eh? Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Joder. Que no está mal, tío. No está mal. Para lo que es, no está mal. Disco. Vamos CR. Vamos CR. Hay que da ir. Hay que da ir a patata, tío. Pero mete ahí. No. Ojo. Hostia. Pero mira pica a palos, tío. Bien. Qué cabrón. Qué cabrón. Ahí me vas a aguantar. Quería hacer la típica de no hacer nada y que se pase de largo. Claro. El cabrón del Lopi la leyó. Vamos pajarín. Vamos pajarín, nada más. Tienes que poner a la frontera. Ahí no nos vale. Ahí no nos vale. No sé Dani Alves. Ahí no nos vale. Oh, Dios, por favor. Bien. De verdad, eh. De verdad. Vaya salida de balón. Es que, claro, es que cago en la puta, tío. Enfoco para allá, pero ya sé que no puedo meter gol con él y se me nubla. Sí, sí, sí. Claro, no puedes chutar. Es que es esto, no. Has de buscar siempre al track. Claro. Cago en la puta. Vamos Miranda. Qué bueno es Miranda, roca. Uy, buena mago de tío. Qué bueno es Miranda. Sí, tío. Vamos, Liguitos. Madre mía, pero es que te lo juro que va así dos a la salida de balón. Es que se quedan los pases pillados. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bien, Fulquier. Ahí. Salvador Fulquier, el mejor de mi equipo de momento. Sigo, sigo, sigo. Bien, 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 bien. ¿Qué vas? Me cago en la puta. Nada, nada, nada. Bien tapado, bien tapado. Te tenía ahí, te tenía ahí cogido. Qué mal estoy jugando, por Dios. Estoy muy incómodo. Que sí, que sí. No ticketes cuando estoy muy mal, tío. Yo soy muy bueno, tío. Eso también es verdad. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡Madre mía! El descubrimiento, eh. La kill review de Fulquier. Joder, chaval. Uf, me estás repartiendo ahí, cabrón. Sí. Estas imanes. Pero no te pares. Pero... Bien, 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 bien cerrado. Pero... Pero por qué te pares, Ronaldo, tío. Bien. Es que, cabrón, es que... Es que, claro, que la sabes. O sea, sé seguro lo que va a pasar. Es que vas a buscar a Ronaldo, igual que en mi caso, ¿no? Ah, no. Ay, qué bien. Qué bien, afasta táctica. Bueno, hay que decir que estos Ronaldos, a ambos nos tocaron. Es decir, no los hemos comprado. Eh, eh. Tienen las reacciones en cada canal tenis, cada uno la suya. Que os podéis pasar a verlas. Yo lo dejo ahí. Sí, 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 sí. Además, de verdad. Sí, sí, sí. Y luego hay muchas dudas. Que si te ha tocado, que si te ha tocado. Son first owner. First owner, sí, señor. Maldita, eh. Uy, va a estar lejos, va a estar lejos. Pero... Hay que probar. Bueno, bueno, eh. Pensaba que era más lejos, eh. Está bastante bien, voy a decirte. Me pasé. Hostia. Uf. Bueno, fue a puerta. Porque iba a hacer entrada, eh. ¿Dónde está Ronaldo, tío? Me vi a Ronaldo defendiendo. Pero, pero esto es inaudito. Qué bien, qué bien. Ojo. Qué bien. Esa es buena. Esa es buena. ¡Ah, qué pena! ¡Uy! Qué pena, qué pena. Buena. Chao bien. Vamos, atácala. ¡Uy! Se pasa. Qué grande. Los vi ahí. Los rotos. Pero bien. Uy, yo no me la sacaste, cabrita. No, cuidado con el barran que tienes a Mariamanes. Ahora sí. Ahora a ver qué tiene aquí. ¿Dónde está el hijo de puta este? Vale, Matuidi. Matuidi se la saca. Voy a contar más pelota que si no... Mal. ¡Uf! ¡Qué caño! Es que es súper difícil atacar, tío. Porque yo ya directamente casi me apetece poner al muñecudo apegado a Ronaldo, tío. ¡Ay, Dios! Quería buscar ahí el pam, pam, triangulación y el segundo palo, tío. Se cambió de posición Ronaldo Miu con Villa, tío. Se va permutando, sí. A lo mejor es por cómo lo tienes configurado o algo, las instrucciones. No sé si has puesto algo. No puse nada, tío. Ojo, ojo. Hay que da ahí, hay que da ahí. Bien, bien, bien. ¡Qué cabrón! Es que da un gustito abusar de las skills con este jugador. Es que es demasiado. Es que es... Y es la droga. Es la droga, es la droga. Es el mejor jugador del juego. ¡Ay, Dios! ¡Qué probarte! ¡Ay, Dios! ¡Qué probarte, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Uy, zumo, callar, cabrón! ¡Uy! ¡Pero que ese es él! ¡Ay, claro que es Villa! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo la hago chada, tío. ¿Pero qué quieres? ¡Mierda! Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, te estás mereciendo el Opi, tío. ¡Vamos, va, que Villa asistiendo! Si es que lo sabía, tío. Mira qué bien, madre mía. ¡Diego Alves, envenenado! Se ha hizo, se ha hizo. ¡Qué bueno, qué bueno! No, no, me está follando el cabrón del Opi. Darle... Darle like. ¡Ay, ay! En serio, y es difícil, tío, meter... Meter el gol solo con Ronaldo. ¡Ojo! ¡Y tanto! Bueno... ¡Ole! ¡Joder, macho! ¡Qué asco, tío! ¡Qué comprada de árbitro! ¿Cómo se nota que juegas en casa? Sí, tío, el molino me aprieta, tío. ¡Tiro! ¡Tiro apretado, tío! Es que... ¡Qué asco, tío! Bueno, podemos echarle al handicap. ¡Me estás jodiendo! No, no, que handicap ni que... Me estás jugando mejor. Punto. Mi handicap... Para mí no existe el handicap. Yo soy anti-handicap. ¡Ay, qué mierda! Bueno, también hay que pensar que los tiros que estoy haciendo yo... Muchos son desde... Casa Copo. ¡Ole! ¡Es que no saco la pelota! ¡Es que te lo juro! O sea, en mí eso... Si yo no tengo eso, que es mi juego... Ya está. Y me pasa como al Barça, tío. O sea... ¡Ay! Tú es como Guardiola, ¿no? Que él dijo que con la posesión siempre o... Sí, no, no. A ver, no. Juego bastante mixto, ¿eh? Pero sí que es cierto que... Cuando tengo un partido así ofuscado... Necesito tener la pelota, tío. Pues es la única manera de que no me desquicie. Ves, aquí he jugado más mixto, más el largo, ¿sabes? Pero... Pero necesito tocar bolas, ¿sabes? No me desquicio, ¿sabes? Soy como Riquelme. ¡Ay, ay! Buah... Págalo. ¡Yis! ¿Por qué me pararía, tío? ¡Uy! ¡Qué bien Ronaldo defendiendo, tío! ¡Ojo! ¡Qué bien! Madre mía. La verdad que hay bastante... ...presión ahí en la zona del medio campo, ¿eh? ¡Ole! ¡Hostia! ¡Cabida! Sí, está al centro del campo, está concurrido. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡El penaldo! ¡No, no, no! ¡Qué se me ha dicho! ¡Hostia puta, tío! ¡Aaah! ¡Qué asco! Vamos ahora. Corre por tu vida, CR. ¡Ladie pa' allá! ¡Penalti! ¡No, no, no! ¡Balón, balón! ¡Joder mía! ¡Balón, balón, balón, balón! ¡Penaldo incoming! ¡Penaldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ojo! Pensaba que se hace en el sombrero, por eso me había puesto detrás, tío. ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí en una batalla Ronaldo vs Ronaldo. Hostia, pero ¿por qué está defendiendo tanto mi Ronaldo? No sé, el mío también. ¡Majo antes! ¡Ojo que me envidia de nuevo! ¿Qué haces? Bueno, es igual porque no puede marcar, pero... Esta es. No, fuera, fuera, fuera. Bien, vale. ¡Ojo a la alambreta mágica! Vamos mirando al... ¡Uy, pero mete ahí! ¡Bien piqué, aguantando la cadera! ¡Uf! ¡Qué guacamole! Esa era, ¿eh? Sí, tío. Ahí la tuviste. ¡Histia! ¡Madre mía! ¡Vaya menos se la pincha! Es que no me atrevo ni a entrate, cabrón. ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡He chultado con el que no era mierda! Ah, es que no quería, ¿eh? Quería hacer amago, ¿eh? No vale. No vale. No vale. Lo tengo que marcar en propia. ¡Cambio una puta! ¡Hala, no! ¡Pásame al portero! Ahí va. Esto... ¿Qué pasa, tíos? Mirad a Diego Alves. Mirad qué técnica, qué táctica. Y... ¡Yee! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Seis de skills! ¡Seis! ¡Ni cinco! ¡Ojo al gol, eh! ¡Mira la repetición! ¡Y ojo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se ven las seis de skills! Se dio un poco como de arrepentimiento al final, pero nada. Sí, sí. Aquí yo de... ¡Oh, tía, lo quiero! Cuidado que viene Ronaldo ahora enfadado. Ronaldo enojado. ¡Cambio de su puta madre! ¡Que me regaté a otro equipo! ¡Falta! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡No, Arby! ¡Hostia! De ahí vamos a sacar brillo. De ahí vamos a sacar brillo. ¡Hostia! Un corner o algo, al menos. ¡Ahí no! Esa va a gol directa. ¡Hostia! Vamos a intentarlo. ¡Oh, shit! ¡Ole! ¡Qué paradón! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón, por Dios! Bueno, Diego Gallo. A gol iba, ¿eh? Sí, tío. No, no. A lo que iba. Bueno, hay que cerrarlo ahí. ¡Que no salga de ahí! Espera a ver, espera a ver. Espera a ver. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy la puta, tío! ¡Mira qué palos, tío! ¡Ah, sí me ha gustado! ¡Ay, miña que hostia! ¡Uf! ¡Fuck! ¡Salimos! ¡Oh! ¡Se lesionó! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entro por la andada, Ney! ¡Pero me amaga del team! ¡Madre mía! ¡El amago de chute, eh! ¡Siempre pasa eso! ¡Joder, tío! Es que me cago en su puta madre. ¿Tú cómo haces el amago de chute? ¿Con el de tirar o con el de centrar? Con el de tirar. Yo con el de centrar, tío. Con el cuadrado, pero porque tiro con el cuadrado. Ah, bueno, pues yo también con el cuadrado, pero porque... Con el de centro, para mí. Antes no, antes lo hacía siempre con el de tiro. Y me acostumbré a hacerlo con el de centrar y es más cómodo. ¡Mierda pa' mí! ¡Qué cabrón! ¡Dale, gano! Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Esa falta, mi cabra, hostia. Están poniendo la repetición ahí de la cámara Alcón. Sí. Vamos a ir al Miranda sin miedo. Es que lo caza todo por arriba, tío. Es que es increíble. Es que la sensación con este jugador... Es espectacular, tío. ¡Es Matuidi! Es Matuidi. A eso no lo pasa ni Dios, tío. Pues yo voy a probar desde aquí, ¿eh? Pues sí, es que hay que probar. Es que tapa eso el partido. Yo voy a probar. Cabrón, con ahí con la ventaja, tienes que probar. Voy a probar, a ver qué tal va. ¡Tiii! ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo, tío! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, manes! ¡Pero bueno, manes! ¡Santo golazo! ¡Qué vergüenza! ¡Eh, manes! Manes, o sea, imparable, tío. Un like por este golazo, ¿eh? ¡Puff! Y otro en mi canal por... Sí, sí, sí. Por darme ánimo. Sí, tío. Madre mía, tío. Vaya hostia la pegada. Hostia, tío. ¡Cago en 10, tío! En serio, ¿eh? Igual llega a falta... Bueno, de los mejores que metí sin duda, tío. No, no, no. Pero es que aparte el efecto que ha pillado por fuera de la barrera... Sí, sí, sí. Es que cuando lo veas en mi vídeo, vas a ver Pound a punto con Ronaldo. O sea... Sí, 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 sí. ¡Joder, qué... Exagerado. Exagerado. De los mejores goles de falta que listo, tío. Madre mía, tío. Así de potencia... ¡Buah! Tire con el L1 apretado, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Por eso. Es tío de potencia. Qué golazo, tío. ¡Fuah! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay. Me saliste muy rápido. La cuchara mágica, tío. ¡Ojo! ¡Buah! ¡Perdón! Providencial. ¡Abajo de todo! ¡Ay, qué bueno hiciste! Bueno, esto te lo llevas, ¿eh, Lopi? Yo creo que la ida... Pero es que es este, Sida. Churrigol, tío. Encima le cae a Cristiano, ¿sabes? Además, mira cómo tiró, tío. Si tiró medio mordió vaselina raro, tío. ¡Qué puto asco! ¡Qué cabrón, Lopi! Humillándome en HD. Yo creo que pega mal el tío, ¿eh? Y por eso entra. Pero es que este le pega mal y lo mete igual. Es que a mí no es muy bueno. ¡Vamooos! Hat-trick del bicho. Ahora no me hagas los skills. No vaya a ser que me vaya o algo y... ¡Ah, vale! ¡Venga, hombre! Si te va pegando ahí, tío, directamente pasando del balón. ¡Qué brota! ¡Qué silencio! Ah, no, ahora sí, da igual. No hay lloros, no hay lloros. Me humillaste. La ida, me humillaste. La vuelta, veremos. Ah, no, la vuelta al canal de Derrick, ya sabéis, manes. Ojo, este gol puede ser clave si entra. ¡Ojo! Esto le pone emoción. Ángel, le vamos a poner algo de salsa. Sí, sí, le ponemos un poco de ketchup al partido ahí. Estamos a dos. Mira que te tiré el amago, tío, ahí, a ver si picabes o algo, pero... Estamos a dos. Ojo que si llega a meter la de la cucharilla y esta, hablábamos de empate. Bueno, eso era ya un poco excesivo, tal vez, pero... Joder, tío, pavo, llevamos como cuatro minutos o cinco de tiempo. Minuto eterno, minuto 90 eterno, tío. Dale, uy, pues ojo, eh. Ojo a Lopinada. Ojo donde ha parado. Ojo donde iba ahí, ese balón. Sí, sí, bueno. Bueno, pues nada, ya lo veis, chicos. La ida 4-2, aunque bueno, realmente sería un 3-1, lo que pasa que evidentemente el gol de Madrid, pues hay que compensarlo. Pero bueno, goles legales, 3-1. Sí, sí. Cristiano 3 del OPI, 1 el mío. Exactamente. Y bueno, ahora sabéis que la vuelta, vais al canal de Derrick, ahí vamos a echar ahora la vuelta a tope. Espero que os haya gustado este partidín. Yo creo que tuvo bastante entretenido. Soy yo y tanto, casi. Y bueno, sobre todo, golazo de falta que... Joder. Me gustó muchísimo. Así que nada, muchas gracias, Derrick Manes. Aquí la ida la dejamos por aquí. Y ahora ya, pues todo el mundo para el canal de Derrick, ahí a dejar vuestros likes y a ver en qué queda el desenlace de la Supercopa Ronaldo. Podríamos llamarlo. Sí, sí. Bueno... Dejad like aquí, eh, el canal de Lopi y el canal de la hostia, suscribiros si no lo estáis. Esa es, esa es, esa es la buena. Claro que sí. Así que nada, nos vamos para tu canal, Derrick Manes. Vamos para ayudarle. Chao, chicos. Hasta luego. Esta es la puta Outro de Lopi. Porque me sale de la polla y punto. Y ya está. Me voy a mi casa. Hasta luego. Vamos. Lopi. Como es, tío. Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado